Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.290 del 22 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros productos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 5, 1, 4, 8. Repito. El número ganador es el 5, 1, 4, 8. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.